Y cambiamos de tema, pero nos quedamos en la provincia de Río Negro porque el avance de la séptima marcha a Lago Escondido fue detenida por peones rurales. Era una de las alternativas, una de las situaciones que podían producirse. Finalmente ocurrió. Son peones rurales de Joe Louis, el magnate británico, que es el dueño justamente de las tierras. De esta manera, la movilización no pudo avanzar. Más de 30 trabajadores a la orden de Louis impidieron el acceso de unos 500 manifestantes y militantes que estaban allí por llegar al lago. Correcto, había dirigentes políticos, dirigentes sociales y gremiales debieron sortear primero un grueso portón de hierro con candados y cadenas. Luego fueron esperados por peones montados a caballo con rebenques y también gomeras con la presencia pasiva de una docena de efectivos de la provincia de Río Negro. Los caminantes continuaron reclamando el acceso al público del camino avalado por una resolución judicial de hace 15 años. Pero hoy a las 9, ¿qué va a pasar? Atención, porque otro grupo encabezado por las dos CTA, las dos centrales de trabajadores argentinos, La Corriente, Clasista y Combativa, Yate, se concentrará en Bariloche para movilizarse hacia el lago. Así que estaremos atentos a esa movilización para ver cómo continúa. ¡Gracias! ¡Gracias!